Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás, rezando una oración estás